Con la participación de suboficiales, oficiales y alumnos del Ejército, de la Marina de Guerra y Fuerzas Aéreas del Perú, se realizó el taller sobre situación actual y potencialidades de la región ICA para elaborar el planeamiento del apoyo de las Fuerzas Armadas al SINAHER ante la ocurrencia de un sismo de 8 grados. Dicho evento tuvo escenario en el auditorio del gobierno regional. El subgerente de planeamiento, Omar Gamero, habló al respecto. Coméntanos en qué consiste este evento que se viene desarrollando. Bueno, tenemos la visita de los oficiales de los tres institutos armados, Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, quienes están solicitando y recopilando información del gobierno regional de ICA para poder ellos elaborar su plan estratégico en una hipótesis de un sismo de 8 grados que se pueda producir en la región ICA. En ese sentido, están recabando la información y nosotros, como gobierno regional, hemos convocado a los sectores estratégicos, llámese educación, salud, transportes y el Centro de Operaciones de Emergencia que maneja la Gerencia de Recursos Naturales del gobierno regional. Y además, nosotros estamos dando toda la información que corresponde al planeamiento respecto a los proyectos de inversión que tengan una connotación con la gestión de riesgo de desastres. ¿Cuál es la importancia de tener una información actualizada? Creo que para tomar decisiones, lo más importante es la consolidación de la información de primera fuente. En ese sentido, nosotros, en principio, estamos presentando información respecto a la población. ¿Cuáles son los sectores críticos, los mapas de riesgo? También, ¿cuál es nuestro poder en este momento que tenemos para responder frente a un sismo? Esa información que, indudablemente, está siendo evaluada y que también tendríamos que nosotros poner de manifiesto que necesitamos también ampliar esa información. ¿Y si no tengo esa información, se piensa prevenir cualquier situación de riesgo? Con esa información, ellos van a elaborar un plan estratégico de intervención de las Fuerzas Armadas en caso de sismo. Tengan ustedes presente que estamos hablando de un sismo de grado 8, en el cual ya directamente asumen la conducción del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI. Por eso que el día de mañana también va a estar el director regional del INDESI, también haciendo una exposición sobre la situación que en estos momentos se tiene como el INDESI regional en su relación a un sismo que se pueda producir. El subgerente de planeamiento señaló que espera el resultado de estos trabajos y la participación permanente de las Fuerzas Armadas como institución altamente preparada en respuesta ante una emergencia. Indudablemente que las Fuerzas Armadas tienen quizás mucha experiencia en la formulación de planes estratégicos. Entonces han venido haciendo de repente las preguntas necesarias para poder convalidarlas y poder buscar de repente algunas alternativas que puedan mejorar. No olvidemos que, por ejemplo, tener quizás identificadas ya cuáles son las zonas de peligro que tienen mayor densidad poblacional en nuestra región. O también poder identificar las zonas de peligro con menor intensidad. ¿Qué trabajo? Nosotros estamos planteando de que en cuanto ellos elaboren su trabajo nos puedan hacer llegar, en todo caso, su plan. Es más, estamos hablando de que podamos firmar un convenio de tal manera que pueda haber una asistencia permanente. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, por el grado de preparación que tienen y también por la posibilidad de apoyo inmediato que podría hacer en una situación de esa naturaleza, necesitaríamos el concurso de todas las instituciones y las instancias. Porque olvídese, un sismo de grado 8 es un griego, es un caso de una hipótesis de un sismo desbastador.